¡Suscríbete! Es un complemento que uno no espera y que disfruta, ¿no? Y el que ganó 4-0 no dijeron nada ayer, ¿verdad? Bueno, contra el PSV. Venimos con más. Aquí empezamos. El arbitraje contra Cristiano y contra la Juventus no pudo. No pudo ni aún expulsando a Cristiano Ronaldo. La Juventus ganó. ¿Y después qué? ¿Qué? ¿Por esto lo expulsaron? ¿Por esto lo expulsaron? ¿O por qué demonios el árbitro Félix Birch va con el asistente y dice lo voy a expulsar, echando a perder todo lo que había planteado en la semana la Juventus para este partido de Champions? Por eso le dice, era un ánimo, le sujetó la cabeza, no le jaló ni los cabellos. Antes, creo que Félix Birch ve un contacto, ¿no? Una especie de golpe de Cristiano. Pero va con el asistente de cualquier manera. Yo no veo. Pero, bueno, entiende que hay una agresión. ¿Injusta? Para mí sí. Exagerada. No sé si injusta, exagerada sería el término que utilizaría yo. Demasiado castigo para Cristiano Ronaldo en la Juventus. Un cristiano que al 10, al 16, estaba generando, Pietra, estaba generando. Sí, sí. Al 20 hay una falta sobre él y no expulsan al jugador de Valencia. Y viene esta expulsión, Pietra. Expulsión. Totalmente injusta, totalmente exagerada. Yo no veo en qué momento deberían de sacarle la tarjeta porque no hace nada. No era ni de tarjeta, no era nada. Y le sacan la tarjeta roja. Me da la impresión que querían acuchillar a Cristiano Ronaldo en su regreso a la Champions League ahora con otro equipo. Y pues ni así pudieron con la Juventus. Lo veo a todas luces injusto. Lo que pasó con Cristiano Ronaldo. Y lo están criticando mucho, Ricardo, porque se puso a llorar. Es un sentimiento de impotencia. Pero se pone a llorar porque es altamente competitivo. Y es el sentimiento de impotencia. Yo aplaudo que se haya puesto a llorar el día de hoy porque no era justo. Yo, insisto, para mí es exagerada. Ahora, tampoco puedo creer que fuera algo intencional contra la Juve porque también considero que los dos penaltis son discutidísimos. La Juve gana hoy 2-0 en Mestalla con goles de Pjanic de penal ambos. Y para mí los dos son por lo menos discutidos. Para mí es un desastre lo de Félix Bridge hoy. Se termina equivocando por todos lados. Y ahí se termina hasta incluso beneficiando a la Juventus de Turín al margen de que pierda a Cristiano para el partido que venga. Pero también le debieron echar uno al rival, como dices, ¿no? A pareja. Unico pareja, ¿no? Sí. A pareja. Y no lo hicieron, ¿eh? Yo pregunto, ustedes que han visto tanto a Cristiano, ¿les parece que algún día alguien lo puede calificar de ser un jugador sucio, asqueroso y tramposo? No. No. No ha tenido nunca, salvo esta. Esta fue la primera vez que lo expulsan al Lusitano en la UEFA Champions League. En más de 10 años de competencia, solamente 18 tarjetas amarillas. Hoy le cortaron las piernas a Cristiano. No quiero pensar, no quiero pensar que es una confabulación contra este, al que yo digo es el mejor jugador de la historia por lo mismo. O porque tengan miedo de la Juventus que hoy, a pesar de esta expulsión, y comparto ciertamente lo que dice Ricardo, fueron discutidos los penales, hoy la Juventus se impuso con uno menos. Estoy de acuerdo, pero sí termina o quería influir en el resultado el árbitro cuando a Dani Parejo no lo expulsa. Ahí no marca nada, ¿verdad? Ese es de Dani Parejo, ese es roja, esa sí. ¿Y dónde está el árbitro? Ahí enfrente. Está de frente, está de frente viendo. Entonces, a mí, yo siento como que sí quería cargarle la mano a la Juventus. Sospechosísimo. ¿Y sabes qué lo hace más sospechoso? No veo roja también acá. No, así como no. ¿Pero si es el mismo criterio? Sí, Ricardo. Sí, 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 se equivoca después como juzgada de Cristiano. Pero para mí no era roja Dani Parejo. Más sospechoso todavía, este árbitro alemán en Champions no había sacado una tarjeta roja desde el 18 de octubre de 2011. David, siete años. Siete años. Siete años. Por otro lado, es el árbitro que más penaltis tiene pitados en Champions. Y hoy pitados a favor del equipo de Cristiano para que termine ganando el partido. Otro dato. Yo considero, interpreto que podía haber estado ya condicionado este árbitro por un antecedente que tiene la Juventus, cuando vemos las jugadas que había generado Cristiano. Que le hayan dicho, ojo con la Juve, Félix, porque es el equipo con más expulsiones en Champions League, con 26 repartidas entre 21 jugadores. ¿Qué pasó ahí? Veo una y otra y otra vez la jugada con Murillo, con el colombiano, y no puedo entender. No, 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 no hay elementos para señalar o calificar la jugada de expulsión, yo también creo eso, pero bueno. O sea, se le escapa lo de Nico Pareja, se le escapa esto, el árbitro que no había sacado una tarjeta roja en siete años. No está mal que haya pasado, hoy la nota era el debut de Cristiano, ¿no? Al margen de que se presentaba el Madrid como el campeón. Al margen de que jugaba el City en casa y lo que pasó después. Ahí sí le dio en la cara a Ricardo, ¿eh? A mí me parece que es discutida la jugada. Es cierto que el pie va muy arriba y luego este, no veo falta sobre Borucchi. Porque si marcas esto tienes que, de esos partidos en donde terminas marcando seis penaltis, al ir por la pelota terminan tocando hacia abajo los dos sin intención para mí de bajar con falta a Borucchi. Por eso digo, son por lo menos discutidos ambos. Yo sí, yo, para mí el primero sí es y el segundo no veo, tampoco. Tienes miedo, Pietra, que gana Champions. La falta, sí, y la falta la comete Murillo, por cierto. Y yo me quedo con esa. Dani Parejo debieron expulsar para mí. ¿Qué le pasó a la Juve? ¿Cómo quedó eliminada la temporada pasada? Por el arbitraje. No, no, no. También. Por una carta que no era, ¿eh? Porque Benate a Parleón, el árbol Lucas Vázquez, se me fue un penalti del pan. Por el arbitraje. Ya se iba cayendo Lucas. Perdón, perdón, exageré. Me quedé corto del Santiago Berrabeo. Un penalti del tamaño de España, completa. Ya se iba cayendo. Se tenía que funcionar como penalti. O sea, otra vez acuchillan a la Juventus. Sí. Están condicionados. No la acuchillaron porque ganó 2-0, con dos penaltis a favor. Querían. Y al final ese marcó la diferencia. Querían. Querían. Y marcó la diferencia, ¿o no? Acuchillaron a la Juventus en la pasada edición de la Champions. Por favor. Que no te gane el madridismo. Pues es que no te conviene superarlo a ti. Que no te gane. Para superar algo que es clarísimo. No te parece sospechoso que ahora. Era un penal del tamaño de España entero. Martín Aysen está en vivo en estos momentos. Adelante Martín. ¿Con quién será Martín? Martín Aysen está en vivo en un partido difícil de ponerlo en un titular. Sí, era una partida difícil, pero creo que hemos respondido por la squadra, respondido por la Juve. Esto era lo importante, era un gran grupo, era el debut en la Champions League por esta stagión y dovevíamos responder subiendo porque era una partida fundamental. Y entonces hemos respondido a los presentes y creo que esto sea el inicio de un gran aviático. Leonardo, ¿cómo ha hecho la Juventus para irse en ventaja y no bajar el rendimiento ni la forma de jugar jugando con diez jugadores después de la media hora del partido? Sí, esto es la nuestra característica, especialmente en Europa. Cerramos de jugar la palla porque tenemos tanta calidad y entonces cuando muevas la palla y te muevas en los espacios, en los espacios liberos, para los adversarios, también en superioridad, es difícil. Tenemos la fortuna de tener un taso técnico y cualitativo realmente alto y esto nos hace el trabajo. Te agarra muy lejos la jugada de Cristiano Ronaldo, pero cuéntame cómo estaba él, cómo lo viste en el espacios, en el vestuario. Es una expulsión que no hubo, seguramente. Él era bastante dispiado porque sabía que no hubiera hecho nada, pero el árbitro ha decidido así. Pecado, pecado porque nos llevaba a partir de pronto bien, pero habrá modo de refarse durante la temporada. Recuerdo la última estación, el último partido de la Juventus al Bernabéu, el presidente de la Juve, André Anieli, hablabas del VAR, pedí el VAR. Hoy hay una nueva temporada y el VAR no está. Y hubiera solucionado una situación de injusticia en el partido. Sí, nosotros tenemos la fortuna de tener el VAR en Italia, en Serie A, y esto te ayuda, sobre todo, a los árbitros a tomar decisiones correctas. Esta noche hubo más de una, la expulsión de Cristiano, el rigor dado al último al Valencia, si no nada, hay muchos dudos. Entonces, según mí, sirve el VAR. Gracias, gracias. La palabra de Leonardo Bonucci en ESPN. Martín, muchísimas gracias. Ahí en las entrevistas, seremos pendientes con más entrevistas que tenga nuestro compañero Martín Einstein. Hoy ganó la Juventus. Estaba muy lejos Bonucci, ¿verdad? Sí. Y vio, vio que no era, es una expulsión injusta. ¿Qué iba a decir Bonucci? Tampoco iba a decir, no, no, no. ¿No va a apelar usted a la honestidad de él? Tú puedes, tú puedes, hasta como compañero, como compañero puede decir, tiene razón, está muy lejos, necesitaría verla después. Sí, bueno. Pero él dice, era injusta. Ante la polémica de la jugada en donde no tenemos nadie, una toma clara, pues Bonucci era normal que dijera. No, no es normal, puede decir, no la vi, estoy muy lejos. O sea, ¿por qué podemos interpretar que lo expulsó? Yo creo que entiende que hay un golpe antes, porque es por el que Murillo cae. Sí. Y ahí, cuando se acerca a consultarlo, me da la impresión, sin tener certeza, que le deben de decir, Cristiano, al momento de quererse mover para ganar la posición, golpea al jugador. Acá lo vamos a ver, ahí, porque el colombiano cae y se toca, de hecho, con el gesto de dolor y por eso es que Cristiano o pretende levantarlo molesto, Murillo no tiene que esperar a que lo levante Cristiano y se levanta para encararlo, ¿no? Pero todo esto generado por un aparente primer contacto de Cristiano, que insisto. Sí, es lo que estaría marcando. Es lo que estaría marcando porque no lo va a expulsar porque llega y ahí le toca la cabeza. No, por eso no lo van a echar. Por eso no. Y después Cristiano rehúye un poco, de hecho, a cualquier conato de bronca, ¿no? Y es, no existe nada en la jugada, nada. Es que me parece increíble. Y todo esto es comprensible por parte de Cristiano. Porque Cristiano es un ser competitivo, es un ganador y hoy le cortan las piernas. Y siempre va a tener una presión extra al ser tan competitivo. Messi mete ayer un hat-trick, dice, yo tengo que meter gol hoy porque me encanta meter gol. Y porque ayer Ricardo decía algo importante, tiene que incrementar la ventaja, hacer un buen colchón para que Messi con los dos años, y esto suponiendo los dos años que Messi todavía juegue ya con Cristiano en el retiro, no le alcance para rebasarlo como el máximo goleador de la Champions League. Sí, por eso la desesperación. Ya hizo gol el fin de semana en la Liga, en Italia. Ahora que se agarren, Pietra. Si esta Juve gana así, sin Cristiano, que se agarren. Yo lo veo como uno de los máximos favoritos a obtener el título. Yo también. Para mí podría inclusive ser con el Barcelona, los dos equipos que más oportunidad tienen en esta temporada de ser campeón. Coincido contigo. Este tipo de torneos, incluso en eliminación directa, hay que saber jugarlos. Y contra el Real Madrid del año pasado, bueno, la temporada pasada, mejor dicho, que le alcance y después le acuchillan, tuvo ahí al Real Madrid contra la garganta, ¿eh? Contra la garganta. Por favor, lo que hay que oír. No, sí es cierto. Juega un muy buen partido de vuelta después de quedarse lejos, sin haber sido tan claramente superado en la ida, porque fue demasiado castigo ese 3-0. Pero, sobre todo, por lo que habíamos visto en el primer tiempo, Cristiano había adelantado muy rápido al Madrid. Sí. Y después caen esos dos goles en el complemento, particularmente el de Chilena, cuando el partido era más o menos parejo. De hecho, la Juve había tenido antes un par de opciones más o menos importantes que no puede capitalizar. Es mejor la Juve en el partido de vuelta. Sigo pensando que el penal sobre Lucas Vázquez es clarísimo y que se tenía que pitar. Y con eso sí se termina clasificando. Un Madrid, y ya hablaremos del Madrid, que no ganaba un partido de Champions, incluido ese de la Juve en casa desde el 14 de febrero. Es decir, el Madrid ganó apenas tres de los últimos seis de Champions contra la Juve, justamente en cuartos. Arrancaba ese muy mal paso. La asistencia quedaba ahí. La asistencia. Parece disparo, pero era asistencia, ¿eh? La que estaba intentando ahí. No, no. Baja la pelota. Generación. La más generación. Pero le quedó el otro de frente. Era una asistencia. Esta que falla, esta que falla, que dirá, es increíble también por arriba en una pelota larga que pone Cristiano Ronaldo. Y luego le tiran el pase de vida. El codazo. Sí, ahí está el codazo de Dani Parejo. Yo no veo el codazo de Dani Parejo. Para mí es roja. Para mí es expulsión. Bajo el criterio que tenía el árbitro hoy, ¿no? Sí, y mira lo que pesa Cristiano Ronaldo, porque hoy jugando el Real Madrid, empezamos hablando de Cristiano Ronaldo. O sea, pesa más que todo el equipo. ¿Cómo es que hoy era? Pesa más que todo el equipo. Hoy era la nota, evidentemente, de... Y reconocido por Ricardo Puch, que en la junta dijo, hay que abrir con Cristiano Ronaldo. Una cosa es que hoy fuera la nota del día y otra cosa es... Ahora, Ricardo, para que no critiques tanto a la Liga MX, la Liga MX ya va a tener barra. La Champions no tiene. No quiere, Alexander Seferin no quiere. No quiere, se ha rehusado. Por ahí había abierto la posibilidad de que el Baringer entrara a Champions. Después la terminó cerrando el presidente de la UEFA. Yo ya no terminé de dar ese comentario. Me gusta, digamos, que lo rescatable de la jugada de hoy y de que haya sido a Cristiano Ronaldo es para que quede evidenciada la UEFA de lo precaria que se ve al jugar el torneo de clubes más importante del mundo, porque este es el torneo de clubes más importante en el mundo, sin la ayuda de la tecnología. Le costó el Real Madrid en el primer tiempo y en el segundo ya pudo descifrar el candado que tenía media cancha a la Roma. Pero la Roma no compite. No, la Roma no compite. Le pasa por encima. El primer tiempo le complicó. Pero no le alcanza. No le alcanza. Isco, para que no digan que Messi hace goles bellos solamente, Isco también hizo un bello gol. O sea, el Madrid remató 26 veces al arco en el partido, 12 de ellos fueron al arco contra cuatro de la Roma. Cuatro muy buenas intervenciones, por cierto, de Keylor, justificando hoy la titularidad, una de las decisiones importantes. Para mí mejor que Courtois. Ya ha jugado los últimos dos, Courtois. Sí, él venía de jugar los últimos dos de liga. Hoy reaparece Keylor y termina haciéndolo muy bueno. Mira la velocidad de Bale a pase de Luka Modric. Y la definición. Para Bale era importantísimo hoy tener un partido así, con gol sobre todo, por lo que había dicho, ¿no? Sobrado Asensio. Asensio estuvo a punto de hacer un gol de bandera. Termina fallando un gol por futbolista sobrado. Una madurez que todavía no tiene el futbolista. Golazo de Mariano, el dominicano, haciendo un gran gol. La de Isco hasta se voltea, ¿verdad? Para el otro lado y toca así como Ronaldinho. Y queriendo hacer esa forma el gol. Por como había jadado la pelota, le alcanzaba para que, insisto, el gol fuera de bandera, ¿eh? De Marco Asensio. Lo quiere hacer todavía con un plus de sin ver y termina tirándose la Olsen al cuerpo y desperdiciando una ocasión. De hecho, el gesto de Lopetegui es de mucha molestia ante el remate de Asensio. El Real Madrid que llega a 43 partidos de Champions consecutivos, marcando en casa, rompen una racha que tenía el Tottenham, la histórica, que duró del 61 al 84, marcando partidos de manera consecutiva en casa. Los grandes equipos saben ganar por dentro. Y el Madrid hoy gana por zonas interiores. Sí, señor. ¿Nos vas a preguntar si creemos que el Madrid va a ser campeón? Ahora, ojo, ¿eh? Había ganado apenas tres de los últimos seis partidos de Champions, jugados en su casa. Uno de los grandes problemas para que la temporada fuera lo que fue en el Madrid, la última, pasó por lo que dejó de pesar el Santiago Bernabéu, tanto en liga como en competiciones europeas. A ver, señores. Por eso era fundamental la victoria. Le toca a un equipo que hoy no compite. Sí, señor. Sí o no. Que eliminó al Barça la temporada pasada, le remontó una eliminatoria a ese equipo que no compite. Sí, pero hoy no. Hoy no. Le remontó una eliminatoria al Barça, lo eliminó en los semifinales. Es que dijo que... Está bien. Pero hay tontería de Valverde. Estás hablando de la temporada pasada. Ahí por tontería de Valverde, que en ese segundo partido contra la Roma hizo cambios al minuto 82. Y todavía estaba Iniesta en la cancha y estaba Piquela. Ahí la culpa la tuvo Valverde. Al minuto 82 hace su primer cambio. Y se remontaron a la eliminatoria. Es que no compite y pum. ¿Qué nos ibas a preguntar? Sí o no, señores. Cristiano Ronaldo opacaba mentalmente a Gareth Bale, a Benzema y a Isco. Sí. Sí, sí. ¿Podrán cubrir? A Isco a lo mejor lo podría sacar un poquito, pero a Gareth Bale, a Benzema, sí. O sea, mentalmente estos no tenían la mentalidad porque Cristiano era tanta losa. Yo sacaba... Qué mediocridad. Sacaba... Yo dejaría a Bale, ¿no? O sea, a Isco no. Creo que Isco no solo se salva, sino que Isco está parte de eso. Porque termina en el mejor momento de Cristiano consolidándose en ese equipo que jugaba a la final de Cardiff un poquito antes todavía con Zidane y siendo una pieza importantísima. Benzema, yo sigo siendo un convencido que es un tipo que jugaba para Cristiano y en buena medida era el responsable de que Cristiano marcara lo que marcara, ¿no? Porque la generación que tiene Benzema como nueve no lo tiene en ningún otro centro delantero. Y el que sí se quedó así, chiquitititititititito, fue Gareth Bale. Ahí sí. Jugador mediocre. No, es que no lo es. El asunto es que... Lo opacaba mentalmente. Tenía tanto peso la figura de Cristiano Ronaldo que sí se hacía chiquito a Gareth Bale. Ok. Pero desde que salió yo veo otro Gareth Bale. Yo veo otro. Inclusive Lopetegui le da la confianza de que sea él su hombre. Pero si habla mal de Bale que tuviera que esperar hasta la salida de Cristiano para poder asumir un rol. Estoy de acuerdo. Pero lo está asumiendo. Es cierto que el equipo era dependiente de Cristiano y todo era Cristiano. Ahora jugamos más como equipo, no para un jugador. Por eso decía yo que era importantísima la acción hoy de Bale. Mentalidad de jugador chiquito. Por eso es que yo dije hace ratito que abrimos con Cristiano Ronaldo porque pesa más esa figura que todo el Real Madrid. Claro. No es cierto. ¿Podrán cubrir el hueco de Cristiano estos tres? ¿Sí o no? No. No dice Jorge Pietrasanta. Relativo, ¿no? Sí, dice Ricardo Puch. Estos tres podrán cubrir. O sea, se necesitan tres jugadores para cubrir a Cristiano Ronaldo. No. No necesariamente estos tres. Yo ahí sí apelo a eso de Bale. Yo creo que el Real Madrid sigue teniendo plantel suficiente para no bajarse del barco de candidato a ganarlo todo. Ganará, ganará el Real Madrid la cuarta orejona consecutiva, ¿sí o no? No, con Chilo Copietra. No, no la va a ganar. Ándale. A ver, Puch. A ver, Puch. No, Ricardo. Aunque se le frunza el seño. No, no parte como el gran candidato, pero tengo que decir que sí. ¿Cómo vas a decir que sí, Ricardo? No puedo descartar al tres veces campeón de Europa que ya ha enseñado que pese a no arrancar en los momios como candidato es capaz porque si hay un equipo, lo dijo ayer Tuchel y lo han dicho varios de los entrenadores que arrancan competición ahora desde ayer, este torneo se trata de saberlo ganar. En su momento Guardiola también tuvo un discurso similar. ¿Cómo el Mundial? No solo saberlo jugar. Puede ganar sin ser el mejor. No solo saberlo jugar, saber ganar particularmente es ganar porque si alguien supo jugar el torneo en los años recientes, no el último, pero sí recientes, por ejemplo fue el Atlético, pero no supo dar ese último paso para ganarlo. Pero para darlo. La Juve no lo supo hacer. Hay mucho. Y si hay un equipo. El Atlético que en la Supercopa se echó al Madrid. Si hay un equipo que sabe ganar este torneo, pues es el Madrid. Si la temporada pasada con Cristiano Ronaldo y ayuda del arbitraje apenas y pudieron obtener el título, ahora sin Cristiano Ronaldo ¿cómo lo van a ganar? No entiendo. No te pongas la de merengue. Tuvieron que noquear al portero. ¿Te acuerdas que noquearon al portero? No me vas a decir que Carius estaba conmocionado. No, conmocionado. Por favor. ¿Protocolo de conmoción? Ya te olvidaste. A ver, sin Neymar pasaron sobre el Paris Saint-Germain. ¿Y quién lesionó a Salah? Qué bueno que me recuerdas. Sin Neymar pudieron contra el PSG. Al Bayern Munich no le marcaron cuatro penales. A la Juventus la acuchillaron por más que Ricardo diga que no. Y contra el Liverpool lesionan a Salah y noquean al portero. Estaba semi-conmocionado. Todo lo que tuvo que hacer el Madrid para ganar. Y hoy te atreves a decir que sí. Y teniendo a Cristiano Ronaldo, ahora ya no lo tiene. Ahora ya no. Está más argumentado y datificado que lo que me estás diciendo que porque tienes que irle. No, no es porque tengo que irle. No podrías decirlo. A ver, no es porque tengo que irle. El Madrid lleva mucho tiempo en Europa las últimas tres temporadas teniendo uno de los mejores planteles. El fondo de plantel que tiene el Real Madrid, pese a haber disminuido particularmente la temporada pasada con la salida de dos futbolistas como Morata y como James, sigue siendo todavía un plantel muy competitivo, muy raro. Y la salida de Cristiano ha abierto huecos para que tengas todavía mucho recambio. Un plantel muy joven, un plantel que físicamente puede dar más que otro. Pero creo que no viste ayer al Barcelona para decir que el Real Madrid. O sea, si me vas a venir a decir tú que la Roma no compite, pues el PSV, cuando el fútbol holandés, si hay un fútbol en Europa que se ha quedado lejísimos de poder competir en Champions, es el holandés. La Roma jugó a ser mi torno de la temporada pasada. No, 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 es que me citó el ejemplo de la Roma que jugó contra el PSV. Bueno, nada más por último, pero ahora vamos a la pausa. ¿Llega más lejos la Juve que el Real Madrid en esta Champions? ¿Sí? ¿Sí? No, muy bien, ahí lo dejamos, señores. Ahí lo dejamos. ¿Cómo te dolió la salida de Cristiano? No me presenté ni un argumento, nada más era porque le tengo que ir. No, pero claro que le estoy dando argumentos porque sigue siendo un plantel muy redondo que me parece a mí está para competir más que la Juventus de Turín.